Yo quiero comentarte que me acerqué al partido para poderle decir a la dirigencia que su servidor quería participar. De alguna manera quedamos apuntados en la comisión y estamos esperando a que ellos definan la situación de quién será el abanderado de Santo Domingo Tehuantepec. Tehuantepec tiene mucho rezago, un atraso que se ha generado más todavía en estos últimos dos años. La ciudadanía está ávida de propuestas, pero sobre todo de soluciones. Ahí es donde vamos a trabajar. Estamos construyendo con los ciudadanos una propuesta en materia de seguridad, en creación de empleos, también en el tema de rendición de cuentas. Los PRIistas entendimos el mensaje que nos dio la ciudadanía en el proceso anterior. Hemos anotado el resultado que tuvimos, sin duda un resultado que nos dejó con las pilas abajo, pero en el PRI sabemos recuperarnos, en el PRI sabemos trabajar en equipo, en el PRI sabemos escuchar a la ciudadanía y eso vamos a hacer, vamos a construir una propuesta con ellos para que después del proceso la podamos llevar a cabo en las calles, en las colonias, pero sobre todo en el seno de las familias para poder generar bienestar en la ciudadanía.